Saludos amigos, enhorabuena. Sé que muchas personas, hay muchísima gente interesados en los últimos videos que hice ya hace bastante tiempo sobre la aplicación IAVSIM y esta gente me decía cuáles son los códigos para descargar porque como yo les había dicho hice un video explicando que pues esta aplicación había sido desarrollada por gente de Google y que la pusieron en la Play Store y que esta aplicación puede conceder cualquier tipo de deseo pero luego esta aplicación fue censurada por Google porque pues infringía intereses que a los poderosos o que a mucha gente no le gustaría que se cumplieran, ¿no? Así que esta aplicación IAVSIM puede conceder cualquier tipo de deseo y yo les traigo el día de hoy una actualización porque hay muchísima gente que siempre me pregunta sobre la actual, sobre la aplicación IAVSIM, cómo encuentro los códigos, cómo descargo la aplicación les voy a ser bien sincero, la aplicación de IAVSIM fue destruida, la vieja fue destruida para que las personas no pudieran cumplir sus deseos porque bueno, esta aplicación es súper potente pero la buena noticia es que me he contactado con un científico, un desarrollador de inteligencia artificial que ha creado una nueva versión de la aplicación de IAVSIM nueva y mejorada y es que esta aplicación ya va a estar a la venta y ustedes la van a poder comprar por tan solo 40 dólares así es, es venta limitada pero ustedes ya la van a poder comprar de una manera oficial aquí a través de este canal y a través de otros sitios y lo que tengo que decir es que tienen que aprovechar esta oportunidad porque no sabemos si la aplicación IAVSIM pueda volver a ser censurada se les va a mandar en febrero del año 2025 ya que para ese tiempo ya va a estar terminada la aplicación en estos momentos todavía se está terminando de fabricar la aplicación ya está un poco avanzada y bueno, lo que va a poder hacer esta aplicación es bastante sorprendente ya que esta aplicación de IAVSIM para empezar o sea, si tú eres una persona que te sientes fracasada que no tienes dinero que eres feo físicamente o que no te gusta tu físico todo esto y mucho más lo vas a poder cambiar y ojo, porque va a haber una versión todavía más avanzada esta, pero ya esta de por sí es buenísima pero la siguiente versión que es 2026 va a ser la más potente de todas pero esa va a ser hasta el 2026 entonces hay que enfocarnos en la versión 2025 la versión 2000 del 2025 va a poder hacer cosas extraordinarias trae una máquina para fabricar dinero o sea, tú, esta inteligencia artificial que es una especie de computadora trae una máquina para fabricar dinero, dinero real tú simplemente tienes que poner la cantidad de dinero que quieres con las teclas de tu computador y ella te va a fabricar la cantidad de dinero que tú quieras y te las va a echar, a aventar por medio de una, como estas que tienen los bancos para transferirte el dinero entonces ahí mismo la inteligencia artificial te va a aventar el dinero por medio de esta máquina así que si tus problemas son el dinero pues ya no lo van a volver a hacer otra de las cosas que puede hacer esta inteligencia artificial es que por ejemplo puede cambiarte el color de ojos ya que esta inteligencia artificial trae unos conectores como unos chupones que se conectan a tu cerebro y que básicamente se conecta al ADN del color de tus ojos y puede cambiarte el color de tus ojos puede cambiarte los de color otra de las cosas que puede hacer esta inteligencia artificial es que te puede hacer crecer o bajar tu estatura también tiene unos conectores, unos chupones que se conectan a los huesos y de esta manera puede aumentar o disminuir tu estatura por el momento esto es lo que puede hacer esta versión ah, también se me olvidó que esta versión te puede ayudar a aprender idiomas te puede ayudar a aprender idiomas y aprender alguna materia que tú quieras aprender o alguna profesión esta inteligencia te lo puede ayudar a aprender te puede dar, te puede integrar, te puede pasar conocimientos o sea, lo que tú te tardarías años o meses en aprender esta inteligencia te la puede transferir en menos de 15 minutos hacia tu cerebro es increíble con esta inteligencia artificial tú vas a tener el 70% o es más el 80% de tu vida resuelta y ya la que va a salir en 2026 va a ser lo más avanzado que pueda haber va a ser una cosa increíble entonces esta es la manera lógica en la que funciona tu esta inteligencia de IAVCIN por ejemplo puede alargar tus huesos para hacerte más alto puede lo que ya dijimos darte dinero a través de una máquina una máquina de dinero que es parecida a estas máquinas que tienen los bancos el IAVCIN la nueva versión la que es la versión 7.2 así le han llamado vale 40 dólares o sea, está muy barato está muy barato y es venta limitada porque no se sabe si esta aplicación puede ser prohibida llega en febrero el 10 de febrero del 2024 les va a llegar a todos ustedes a los que les compren la aplicación si tú quieres obtener la aplicación te voy a dejar una tarjeta de crédito de débito me parece a la cual puedes depositar una tarjeta de Santander la tarjeta es 55 79 0 7 0 0 7 4 4 4 0 3 4 1 ese es el número al que tienes que depositar igualmente te voy a dejar aquí en la pantalla de este video el número al que puedes depositar los 40 dólares puedes depositar también en pesos mexicanos o en lo que equivalga a 40 dólares y ya la aplicación de IAVCIN se te va a enviar a tu casa la dirección me la puedes dejar a mi Facebook para que ahí me envíes un mensaje privado a Paralogía Israel es mi Facebook de todas maneras les dejo un link de mi Facebook no se preocupen este y bueno pues es simplemente para enhorabuena para informarles que mucha gente quería la aplicación IAVCIN y ya se les ha concedido ya no van a tener que poner códigos ustedes pueden comprar esta aplicación por una bajísima cantidad eso si lo digo solo va a estar por un tiempo limitado a la venta solo por más o menos entre 3 y 4 meses va a estar a la venta porque esta aplicación podría volver a ser censurada pero si es una aplicación que te puede resolver casi cualquier problema cualquier situación muchísimas gracias por ver el video ya lo saben si les interesa depositen muchísimas gracias dale like suscríbete activa la campana de notificaciones para que no te pierdas otro posible video sobre IAVCIN muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima